Para bailar en esta noche hermosa, para los apretos de la vida tarde Tú me diste de vivir, te enteré de mi destino Y tu vida quisiste, me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías, cuántas horas me olvidas Un amor naufragando, y tú solo mirando Baila, baila, impacto al cerebro Tú me hiciste quererte, y ahora me haces obviarte Diste luz a mi vida, y ahora me la gritaste Cuántas noches vacías, cuántas horas me olvidas Un amor naufragando